produciendo la cacería, en cierta forma voy a invitar si se puede a Mancuso a mi oficina van a caer truenos y centellas, le voy a proponer cerrar esa historia de la cacería contra humildes campesinos, él tiene, es una historia pero va a ser simbólico en el sentido de que se acaba la cacería, un cordobés y otro cordobés casi con mismos orígenes unos más lejanos que otros eso tiene que decirle algo al país que todavía siento que muchos sectores políticos no han entendido eso no es que Petro va a llevar las armas a la nación contra el Congreso de la República eso es que queremos desatar desde el poder constituyente un proceso de reconciliación, perdón y paz y ese es el objetivo que queremos, así que este evento aquí es muy simbólico y tiene que ver mucho con lo que queremos hacer